Una de las simbologías más notables de los totalitarismos despóticos y de las dictaduras militares posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es que curiosamente encontramos en todos sus defensores a diferentes vertientes ideológicas que tienen por libros cabecera a Anna Ardent, a Newman, a Fijalkowski, a Carl Schmitt, a Heidegger. Es decir, curiosamente, los diferentes enfoques de diferentes posiciones filosóficas que han defendido a las dictaduras genocidas, cívico, eclesial, empresarial y militares que han habido en Latinoamérica como la que ha habido en Argentina, incurren en un rasgo que a mí me parece totalmente llamativo dentro de vertientes ideológicas antinómicas porque ya ves que se nutren de antinazis, antifascistas y de confesos fascistas y defensores nazis entre los autores que leen y utilizan como libros cabecera y me llamó poderosamente la atención el ruido raro que estrendurosamente hizo en mi mente el recuerdo de que algunas feministas son nacidas, lectoras de Anna Arendt y también de un personaje pedagógico que es totalmente religioso y que habla de crear sociedades de jóvenes totalmente dóciles. Me parece horroroso, verdaderamente, la mezcla ideológica que constituyó a esa vertiente del feminismo que culmina en la defensa de la dictadura militar pero no solamente me pareció horroroso por el hecho en sí de que es una dictadura que cometió vejaciones atroces contra la mujer y torturas atroces contra la mujer sino porque las mujeres que escuché en esa mezcla filosófico-política de enfoque defensivo de un feminismo totalitario ponían como ejemplo que era la erradicación de la violencia machista y llegaban a la locura de un estado regulador de la violencia machista desde una filosofía del madriarcado bueno, qué peligroso, digo, qué inclinación tan peligrosa y tan atroz terminar defendiendo genocidas desde un enfoque filosófico-feminista y que además se nutre de autores como el confeso nazi de Schmitt bueno, en fin, qué agregar, ¿no?